¡Guau! Señoras y señores, pasan tantas cosas en tan poco periodo de tiempo que yo muchas veces me planteo de si voy a tener tiempo el día de mañana para dormir o para hacer una pequeña pausa, que hay veces que el cuerpo lo pide. Pero estamos en una guerra de la información directa, estamos en una guerra en la que no se pueden tolerar los descansos. Me preguntan muchas veces, ¿usted, señor anfitrión, duerme? ¿Usted, señor anfitrión, cuánto dinero está cobrando de la radio, de la televisión, incluso de YouTube? Yo sinceramente les digo que no tengo ni idea, porque no tengo tiempo ni siquiera para gastarme el dinero que tengo. No tengo tiempo. Y se lo digo desde el más sincero, pésame de mi corazón, porque me gustaría, en algún sentido, poder desvanecerme de esta lucha tan sangrienta, pero ha llegado un momento en el que no es que solamente ya no pueda, porque mucha gente depende de mi información y de mi sabiduría, sino que también me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Aunque saben ustedes que yo soy un hombre de familia, un hombre que pasa muchísimas, muchísimas horas con sus pequeños, con sus pequeños, con su mujer, con su familia. Tengo cuatro hijos y dedico más de cuatro horas diarias a cada uno de ellos. En total estamos hablando que serían 16 horas que dedico a los hijos, más 18 horas al trabajo, pues deduzcan cuántas horas puedo dormir. Es decir, menos ocho horas podría dormir aproximadamente. Así que, entre tanto, suelo echar alguna cabezadita, pero tampoco estoy mucho por la labor, porque siempre me entra algún briefing que algún periodista mío me envía. Oiga, señor anfitrión, usted, venga para aquí, no puede dormir, porque hay gente esperando. Hay gente que sabe que usted es el Mesías y sabe que usted es la divinidad de Dios, es la mano que mece la cuna de Dios, de Jesucristo y de nuestro Señor, de Buda, Alá y el elefante de India. Todos aquellos que están escuchando ahora mismo esta transmisión de urgencia deben saber que estoy ahora mismo con el corazón en la misma barriga. Me ha bajado ahora mismo el corazón, lo tenía en el pecho, pero con los nervios ha sufrido un infarto de angina en pecho. Este infarto ha bajado a mis riñones, pasando por la cavidad ultravenosa de mi estómago. Y estoy a punto de echarlo, pero no voy a hablar de ese tema porque es totalmente asqueroso, pero tengo que decir una cosa. Estamos en guerra con Rusia. Sí, señores y señores, tal como suena. Acaba de estallar la guerra justamente hoy, día 29 de marzo del 2018. Ya no hay vuelta atrás. Estamos en lucha directa con Rusia. Rusia se ha unido a la Tercera Guerra Mundial oficialmente contra los Estados Unidos de América. Ahora bien, ahora empieza la actitud de la preocupación. Ahora sí que estamos y hemos cumplido el 230% de preocupación nivel máximo, ha habido y por haber. Y con esta documentación... Esta documentación, tan valiosa que es, tan extravagante y a la misma vez tan peligrosa, por esto podrían asesinarme directamente, por estos documentos que tengo aquí, estos documentos que les puedo decir que son súper peligrosos, y voy directamente a zanjar este tema con un simple movimiento. Aquí tenía información privilegiada que me habían enviado ahora mismo desde San Petersburgo, pero no voy a arriesgar a nadie que esté ahora mismo, a ningún diplomático que está ahora mismo en San Petersburgo, para que vengan, para que vean el buen corazón que tengo. Mi corazoncito está por la gente y está por la defensa total de esos diplomáticos, que hasta que no vuelvan a casa, estos papelitos seguirán siendo destruidos. Hasta que no estén seguros en nuestra gran nación, los Estados Unidos de América, God bless America y God bless la gente que está luchando contra el comunismo. God bless aquellos grandes soldados, grandes resistores, grandes, grandes personas. Es impresionante, es inmenso, me pondría a llorar ahora mismo. ¿Por qué no? Voy a llorar. A ver, es bueno sacar los sentimientos, señores, porque yo sé que hay mucha gente que está viendo ahora mismo y dice, el anfitrión es una persona que tiene muchos sentimientos. Pero no debemos caer en esa tentación, no debemos caer en la tentación que eso es lo que quieren los goblins de la élite, eso es lo que quieren los minions, que van a venir directamente a decir, yo quiero ver llorar, yo quiero ver llorar a la anfitrión, yo voy a venir aquí, voy a amenazarle directamente de muerte, hemos recibido muchísimas amenazas de muerte, amenazas directamente que nos dicen que nos van a liquidar, que nos van a asesinar si seguimos contando la verdad absoluta y necesaria, como estamos haciendo hasta ahora. Yo les digo a todos aquellos, porque son agentes, agentes dobles, son agentes que están trabajando para la élite, son agentes que se creen que vamos a tener algún miedo de que nos envenenen, les tengo que decir que yo vigilo cada una de las copas que me ponen hasta en el McDonald's. En el McDonald's yo cuando voy, directamente si viene un hombre, una mujer, le digo déme ese vaso primero, un momento, vamos a ver, déjenme ver ahora la máquina por dentro, no, 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 por fuera no, por dentro, abra la tapa. Pongo aquí una especie de palo que tiene un trapito mojado, lo chuco dentro y me lo meto en la boca, de acuerdo, no está envenenado, porque lo que hago es mirar si todo está envenenado, si no habría más gente que habría muerto evidentemente. Y me dicen, ¿qué hace señor? ¿qué hace? Y digo, estoy mirando que no me envenenen y dicen, bueno, esto no se puede hacer en principio, no se preocupe, ¿cuánto? ¿cuánto por su silencio? ¿cuánto? ¿100.000 dólares? Aquí tiene un cheque, aquí lo tiene. Y me dicen, pues haga lo que quiera, investigue todo y yo estoy muy tranquilo porque digo, hoy no me van a asesinar con todo el panorama que viene habiendo, no puedo estar tranquilo nunca, pero este es mi trabajo y esto es lo que he decidido hacer, he decidido llevar a cabo una vida de peligros absolutos, de peligros constantes y de peligros que hay que tener en cuenta, que están ahí y no vamos a poder decir que no a esto, ¿no? Como decimos, señores y señores, estos diplomáticos, por cierto, 60 diplomáticos que van a ser expulsados de San Petersburgo, el consulado norteamericano va a cerrar en San Petersburgo, esto jamás había sucedido, para quien diga, no, 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 esto sucedió también en la Primera Guerra Fría, jamás ha sucedido, jamás ha sucedido, yo estuve en la Guerra Fría, yo tengo muchos años trabajando en esto, les puedo asegurar que ni siquiera en la Guerra de Vietnam habíamos vivido una situación tan bestia como esta, y yo estaba trabajando en el protocolo de generales de Guerra de Vietnam, he estado trabajando en muchos, en muchos, no voy a decir exactamente, porque saben ustedes que podrían encontrar mis coordenadas y podrían directamente liquidarme con un láser. Pero, yo les tengo que decir una cosa, ya han dicho, ya han asegurado, esto ha sido el ministro de Exteriores, ministro de Exteriores de Rusia, que por cierto, da mucho miedo, igual que todos los generales comunistas, y han dicho que van a despedir, van a sacar a 60 diplomáticos en respuesta a los Estados Unidos de América, dicen, Donald Trump ya dijo, venimos avisando de este tema, lo venimos avisando desde hace tiempo, no nos hicieron caso, no hay ningún problema, porque nosotros sabemos perdonar vuestros pecados, si aún no están sujetos a la resistencia, vengan a la resistencia, yo les curaré esos pecados, yo, el Santísimo Divino, Divinidoso, tocado por la mano del Señor, tocado por la senda, iremos al Edén, no se preocupen, lo decimos y lo mantenemos, iremos al Edén, comeremos todos frutas y diremos, qué bien que estamos con el anfitrión, cantaremos canciones, cantaremos melodías, qué bien estamos con el anfitrión, el anfitrión nos salvará, el anfitrión nos salvará de toda maldad, a vida y por haber en este mundo cruel, venga ahora mí, venga ahora mí. señores y señores, como decimos, ahora mismo vamos a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con esta respuesta inminente que van a tener que tomar los Estados Unidos de América, jamás nos habíamos vivido en un punto tan crítico como el de ahora, jamás habían expulsado a 60 diplomáticos de nuestra gran nación, nuestro gran país, los Estados Unidos de América, hailed, hailed United States que ahora tendrá que decir qué vamos a hacer con esta respuesta, qué vamos a hacer con esta agresión de los comunistas, vamos a atacar, vamos a atacar o no, esperemos que no, porque no queremos que muera más gente, pero esto es un ataque inminente y vamos a tener que estar esperando quién les dijo que este momento ya iba a llegar, quién les dijo, yo, yo, el anfitrión, el gran dios de la información, perdonen señores y señores, yo no estoy contento con esta situación, pero sí que es verdad que cuando una vez y otra vez sigo diciendo las cosas, se siguen cumpliendo, al final más adeptos van a venir, al final más gente se va a unir a la resistencia, al final la gente va a decir la resistencia, resistencia siempre cuando dice algo se cumple, hay una guerra total, hay una guerra contra Ucrania, hay una guerra contra los comunistas, hay una guerra en Siria, están habiendo bombazos, nadie dijo nada hasta este punto, punto crítico total, Rusia nos ha declarado de la guerra, señores y señores, sí, habrá mucha gente que digan, pero ha empezado los Estados Unidos de América, claro que empezamos nosotros, claro que los Estados Unidos de América les dijimos a Rusia, os declaramos la guerra, porque justamente esta tarde hemos dicho, la reina de Inglaterra nos ha obligado a ir a la guerra, la reina de Inglaterra, la reina de los Illuminatis, que realmente no es la reina de Inglaterra, es la reina de los Illuminatis, ha dicho, vamos a la guerra contra Rusia, vamos a ver si ahora hacemos un pacto con los nacionalsocialistas, o vamos a ver directamente si los rusos van a hacer un pacto contra los nacionalsocialistas, pero esto va a ser la guerra total, esto va a ser una hecatombe, vienen las bombas, viene la guerra, viene la guerra, aunque no la queremos, no queremos guerra, fuera fuera guerra, la guerra es para malos, canten esta canción cada día, cántenla, cántenla conmigo, siéntanse libres, cántenla en el espejo y digan, no queremos guerra, la guerra es para malos, y conseguiremos decirle al mundo que no queremos guerra, 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 no queremos guerra, señores, señoras, pero la vamos a tener y la estamos teniendo en estos momentos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a hacer algo? ¿van a comprar nuestros productos para no sentirse decaídos, para no morirse en su búnker? No sabemos lo que van a hacer, bueno, aún no tenemos productos, pero no se preocupen que estamos a punto de abrir la tienda de la devastación, la tienda del apocalipsis, para que se puedan salvar, porque sabemos lo que tienen que comprar, para que no puedan morir, devastados por una bomba nuclear, devastados por la revolución, estaremos ahí para defenderles, estaré, su anfitrión, estará para defender a todo el mundo que está directamente diciendo voy a morir en un búnker, solo, solitario, no lo van a hacer, porque yo voy a estar con ustedes, van a sintonizar la radio, voy a poner una emisora para que no puedan morirse, porque dirán, el anfitrión está con ustedes, el anfitrión no dejará que ustedes mueran, vengan conmigo, señores, vengan, si se sienten débiles, si no saben dónde huir, no se preocupen, sintonizan en Resistence TV, pongan nuestros vídeos, compartanlos y díganle a sus vecinos, únanse a la resistencia, únanse a la salvación de la única persona que les puede salvar, esa soy yo, el mesías de la información, señores y señores, como siempre, muchas gracias por sintonizarnos, seguimos en directo, seguimos grabando y vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con el miedo de la gente, no se preocupen, señores y señores, ya estará aquí, un saludo, hasta luego.